Hola, bienvenidos a mi canal La Maestra te enseña. Hoy te explicaré cómo se desarrolló la evolución biológica en la Tierra. Los primeros seres vivos eran organismos unicelulares. Al inicio, no había vida en la Tierra porque existía una intensa actividad volcánica, motivo por el cual la temperatura era extrema. Con el pasar de los años, las condiciones climáticas de la Tierra mejoraron y aparecieron los primeros seres vivos en el mar. Estos primeros organismos vivos eran las bacterias y hongos, compuestos por una sola célula, es decir, seres unicelulares. De los seres unicelulares a los seres pluricelulares. Los seres unicelulares evolucionaron a seres pluricelulares, es decir, algas, esponjas, corales, brachiópodos, moluscos bivalvos, gasterópodos, cefalópodos, artrópodos como los trilobites y peces primitivos. Es decir, la fauna se hizo abundante en el mar. Por escasez de alimentos en el mar, algunas especies desarrollaron sus aletas que se convirtieron en patas delanteras y traseras. Estas especies salieron y buscaron comida en la Tierra, apareciendo de esta manera los anfibios, es decir, especies que vivían en el mar y en la Tierra. Los anfibios que permanecieron en la Tierra se convirtieron en reptiles voladores y terrestres. Un grupo de reptiles voladores desarrollaron plumas y huesos ligeros, surgiendo de esta manera las aves. Otro grupo de reptiles terrestres desarrollaron una cubierta de pelos y glándulas mamarias, apareciendo así los mamíferos. Dentro de los mamíferos sobresalió el grupo de primates homínidos, los que evolucionaron y dieron origen al hombre.